Para todas las bogotanas lindas Tiene su mano para enseñarle a querer Como quiere un provinciano Oye Bogotana, no te desespere Les canto a las bogotanas Porque son lindas mujeres Oye Bogotana, no seas tan coqueta Ven al rinconcito mami Porque ahí es donde tú aprietas Oye Bogotana, no te desespere No te desesperes nena Por ti pierdo la cabeza Oye Bogotana, no seas tan coqueta Tú sabes bien que te quiero Perderte me da tristeza Yo tenía mi cariñito Reservado para ti Para que goces conmigo En el río Guatapurí Si yo la llego a encontrar Yo la beso cada rato Para enseñarla a besar Como beso un vallenato Y con ustedes El combo gigante ¡Vaya! Oye Bogotana, no te desespere No te desesperes negra Tú sabes bien que te quiero Oye Bogotana, no seas tan coqueta Ay, no seas tan coqueta No seas tan coqueta Oye Bogotana, no te desesperes No te desesperes nena Por ti pierdo la cabeza Oye Bogotana, no seas tan coqueta No, 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 no mami linda Ay, nada Oye Bogotana, no seas tan coqueta Oye Bogotana, no seas tan coqueta ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! Gracias.